hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna y en este caso contestando también una pregunta que me estaban haciendo a través de instagram como siempre el instagram mío ferfa 308 tenés los links ahí abajo para instagram mis libros y la pregunta es cómo elegís o cómo distinguís un buen machete me parece muy buena la pregunta es válida porque el machete es una de las herramientas que tenés en supervivencia más versátiles o sea esto va más allá de lo que algunos conocen supervivencia o no el machete es muy muy cómodo para un montón de cosas el machete en general lo más adecuado que tiene es para cortar vegetación blanda o sea si vos tenés plantas que no son más leñosas tipo madera el machete es lo mejor que hay por eso la tradicional escena de el machete que se está usando para cortar el camino en la selva en la jungla tenés machete quizás un poco más pesados para cortar caña ese tipo de cosas pero en general machete es más bien liviano entonces ahí ya tenés la primera el primer indicio de lo que es un buen machete a mi criterio que es una hoja más bien livianita por ejemplo este machete que tengo acá es probablemente el machete que más que más uso y que más vengo usando desde que tengo memoria esto creo que lo hice para cuando creo que tenía como 18 años más o menos me agarré con una amoladora con bronca le vi ahí intentando hacer una punta en clip más o menos quedó le intenté hacer unos dientes que bueno no quedaron muy bien pero ahí está unos años después le terminé haciendo el mango que no hacía falta porque es una hoja de tramontina que estaba con un mango de plástico muy bien pero bueno la gracia de hacer tus propias cosas en el caso estación el mango como se te da la gana vos es que lo haces para tu tamaño de mano entonces me quedó un poco más grande la espiga llegaba solamente hasta acá no importa un par de tornillitos un poco de epoxi en el medio y ahí quedó o sea años y años después sin muchísimo uso sigue funcionando lo más bien pero insisto con esto el machete tiene que ser liviano es una es una herramienta que la vas a estar usando blandiendo bastante tiempo y si se vuelve muy pesada muy pesada te cansas antes además va más que nada en una cuestión de velocidad no en una cuestión de peso o sea un machete como este una hoja bien finita liviana flexible también hablando del acero no que con el tema de mi cuchillo es algo que estuve investigando también bastante no y lo que llegas a la conclusión es que muchas veces el acero que es más económico está perfectamente bien el acero más barato que vos encontrás de acero inoxidable que tanta mala fama tiene es una cosa de estas este es un tramontina de acero inoxidable el acero inoxidable no es que no se oxide en absoluto solamente son algunos muy pocos aceros que son muy resistentes a todo tipo de óxido y son más que nada los que usas como el h1 que usa spider si mal no recuerdo para para agua salada directamente pero si no incluso el acero inoxidable como éste se va no se va tomando como una una patina con el tiempo pero el acero más económico del acero inoxidable tipo 420 está más que bien para este tipo de uso es bastante más flexible es muy resistente a los golpes no lo cual necesitas en un machete pero claro lo vas a tener que ir afilando más seguido y no pasa nada porque una de las ventajas que tiene el machete es la geometría de la hoja es justamente para eso para que tengas mucho metal para ir afilando y bueno no aguanta el filo perfecto se afila un poco de vuelta y se sigue cortando no es una cosa que te esté preocupando mucho en un machete que mantenga mucho el filo quizás en otro tipo de cuchillo si querés que el filo se mantenga más tiempo por eso este tipo de acero está bien este tipo de machete por ejemplo si también será más o menos lo mismo cuando uno ves el tipo esto es un consejo para que tengas en cuenta cuando no ves el tipo de acero que tiene la hoja date una idea de que por algo no se gastan en ponerlo si por ejemplo este pedazo de machete chino veo que es acero inoxidable y no dice nada ahí te digo que es un 420 con con suerte 440 420 hc el 420 es el acero inoxidable más básico y más barato que hay que no quiere decir que sea malo es más te diría que es mucho más resistente si vos te pones a golpear un pedazo de metal de 420 te pones a golpear un s30b a darle golpe probablemente el s30b lo termines rompiendo antes que el acero más barato porque la idea es que las ventajas que tienen las características que tiene la composición de ese acero es va por otro lado en mantener más el filo si a la vez que es más más fácil de afilar por más que mantenga el filo por una cuestión de la composición que tiene y el tratamiento térmico que tiene pero esto para lo que es el uso de un machete no tiene ningún sentido por eso no vas a encontrar casi un machete de acero caro pero cuando uno ves que dice el acero que usan probablemente es porque es algo de lo más barato que hay si cuando ya estás hablando un acero más caro un acero de alta gama un acero premium te aseguro que las marcas le van a poner esto es este acero que te estás comprando por ejemplo en este caso bueno en el caso del es y junglas me parece que que no le ponen no acá estoy viendo que no le ponen dice ahí made in usa pero no le ponen acero lo que usan acá es 1095 1095 es buen acero pero tampoco es un acero premium que bueno es algo caro si fuera de un acero muy caro le van a poner el acero este machete que está bien dentro de todo lo que tiene es esto que es muy grueso o sea quizás para una cosa para cortar algo más pesado pero a mi manera de ver el machete que ya tiene este espesor no está tan bueno estará bueno para algún tipo de uso pero el machete tradicional pensado para vegetación más blanda viene más por este lado bien finito muy ligero muy rápido y lo afilas y le pones un filo que afeita no lo va a mantener mucho tiempo pero es fácil también de afilar aguanta los golpasos que le vayas a dar y encima el acero inoxidable está muy bien este otro machete también está muy bien este es el machete que ya mostré con anterioridad de cold steel es también una hoja bien flexible no quita bien flexible pero esto ya ves que viene con el epoxi el epoxi es porque esto probablemente si mal no recuerdo era un 10 55 10 85 creo que cold steel usa 10 55 que es un acero al carbono también más económico no vos tenés el 10 55 es la cantidad de carbono que tiene creo que tiene 0.5 por ciento de carbono el 10 70 punto 7 y el 10 95 tiene punto 95 por ciento de carbono cuanto más carbón tenga el el acero más más resistente no sé si no más resistente no es buena palabra porque incluso los más baratos los 10 55 que probablemente usan esto te va a aguantar más los golpes que esto a ver si me entendés este machete de 30 mangos si le empiezo a dar golpasos a ver si lo rompo probablemente me aguante más este que es el acero más barato que el 10 95 que es el acero más caro pero porque es más caro el 10 95 un poquito tampoco es tanta diferencia pero el 10 95 es más caro y es muy apreciado como cuchillo de supervivencia porque si bien tiene un cierto aguante que quizás no será tan bueno como o sea no será tan resistente a los golpes como será un acero que tenga menos carbón el 10 95 lo que tiene que te toma muy buen filo y lo mantiene relativamente bien y es fácil de afilar es el clásico el 10 95 es el clásico acero al carbono que supuestamente todos los cuchillos de supervivencia deberían ser de acero al carbono porque es fuerte porque mantiene bien el filo y ese tipo de cosas bueno ese es el clásico 10 95 y se usan un montón de cuchillo de supervivencia sí en lo que serían específicamente machetes por ejemplo el es y junglas que es muy lindo cuchillo a mí me gusta un poco como lo mencionaba como machete esto no me parece que es un buen machete porque mira por el largo que tiene no es tan largo tengo mucho más brazo de palanca con el tramontín con el viejo y querido tramontina que es bien livianito largo y le da como un montón de velocidad y con esto puede estar macheteando contra vegetación toda la tarde que no me va a cansar esto a los 10 minutos estar macheteando de una para el otro por el peso que tiene si te vas a estar cansando bastante más lo que sí es bueno si bien es un poco contradictorio pues junglas y un poco como que lo promocionan como como si fuera casi un machete es un buen cuchillo grande la verdad es esa es más hay una versión de junglas 2 que es un poco más corta justamente por eso porque esto lo que está apuntando más es a cuchillo más que machete pero bueno tenés acero de carbono con un buen grado de carbono en la hoja y te va a mantener bastante bien el filo se te va a oxidar por eso vienen pintadas las hojas de acero de carbono y esto está como para mantener un filo muy decente pero bueno se va a oxidar la contra estamos diciendo recién que el acero más barato aguanta más los golpes si en general cuando tenés un 10 55 le das como como quieras y se va a doblar y deformar qué sé yo pero te va a costar más romperlo cuando es un acero un poco más duro como éste quizás lo vas a romper más fácil pero ahí es donde entra en juego lo que se llama la geometría de hoja esto es un pedazo de cuchillo tenés un montón de metal entonces entre la dureza que tiene el acero que dentro de todo es muy bueno 10 95 es un muy buen acero pero además de eso la clave es geometría de hoja es un cuchillo grande cuanto más acero que tengas sin importar el tipo de acero que sea más duro es el cuchillo entonces ahí es como conseguís un muy buen diseño la verdad que a mí me gusta me parece bastante bien logrado evidentemente no sólo me parece a mí sino que le parece a mucha gente porque tenés varios cuchillos muy parecidos el rat creo que es de ontario también es básicamente el mismo cuchillo creo que lo hacía es y antes con ellos y después lo pasaron a hacer con otra empresa en medio parecido a la misma gama tenés el bush wacker mistress de busi o bassi dependiendo como lo quieras llamar en este caso estás hablando de un cuchillo de alta gama que te anda en creo que anda en 500 dólares una cosa así porque es que pagás eso cuando compras un bassi bueno por el acero que es un acero muy muy precioso el acero infi y más que nada hay gente que dice que es como un 51 200 es una cosa así pero tiene nitrógeno también y algunas cosas pero parte del secreto de bassi es el tratamiento térmico que le hacen a la hoja pero en definitiva cuando ves un bassi de acero infi es un acero muy resistente que aguanta mantiene muy bien el filo y es bastante inoxidable también entonces porque pagás eso bueno por el acero que tiene el diseño si está está bien es una cachas de de canvas no que están prensadas y hasta ahí hasta ahí está porque siendo un acero que es bastante inoxidable tiene este acabado en la hoja por una cuestión económica de que es más barato pintar la hoja con esto antes que hacen un pulido final al cuchillo simplemente eso es más barato pintarlo un poquito así que quede medio medio táctico con epoxi negro así medio como una textura a mí nunca me termina convencer esto yo siempre prefiero es más prefiero esto es más fácil de mantener limpio es más fácil también tiene menos tracción de costado cuando estás cortando o sea es mucho mejor tener esto en especial cuando tienes un bueno pero bueno de bassi tiene sus distintas gamas también lo puedes comprar así o te puede gastar 100 dólares más y te lo pulen y te lo dejan con un acabado tipo satinado que queda muy lindo pero bueno anda en otro precio en los cuchillos más económicos eso probablemente lo tenés así no como este cacho de machete acá pero esto más que machete es un cuchillo grande que está perfecto a mí me gustan los cuchillos grandes pero también te acepto que a veces no querés andar acarreando un cuchillo muy grande a veces si necesitas un un cuchillo grande quizás lo que vas a preferir es andar con un machete o un hacha o una sierra y un cuchillo un poco más chiquito si yo pudiera tener tipo uno solo me hace solamente para elegir una sola cosa y bueno me voy inclinando por un cuchillo de más de mayor tamaño no esos bushcraft viste que son como de 10 centímetros no dame algo un poco más contundente unas 6 pulgadas me parece como un mínimo para un buen cuchillo de supervivencia eso es más o menos por lo que estuve diseñando para el mío me parece que tiene que estar en esa medida pero bueno en lo que sería machete eso ten en cuenta que sea una hoja bien flexible no importa tanto que aguante el filo porque tenés mucho metal lo vas a seguir afilando que no se parta sí y que sea bastante finito como para darle bastante velocidad en cuanto a qué machetes recomiendo tramontina es un clásico de machetes para el que está viendo agregar un machete a la colección que me parece que lo tendría que tener en especial si sos de algún país con clima más más tropical o haces cosas en el campo el machete es un es una herramienta muy versátil te permite hacer un montón de cosas si vos me decís que vivís en una región muy voscosa quizás más que el machete el hacha no una una chita chiquita quizás sería más lo tuyo y la combinás con un cuchillo una cosa así pero el machete a mí me parece que es extremadamente útil además bueno un montón de gente lo elige como arma cuando no pueden tener un arma de fuego un machete sí no te digo que no venga mal tramontina tienes algunas otras marcas cuando te fijas en la ferretería tipo de machete que te que tengas esos que son como herramientas en general son bastante buenos esos machetes por algo es que los los venden y se mueven esos lugares el machete de cold steel si lo conseguís a buen precio también es buen machete lo único que te digo es eso que esto es acero de carbono que se te va a oxidar el machete de acero inoxidable de tramontina calculo tendrán de los dos pero si conseguís un machete de acero inoxidable la ventaja es que tienes que andar preocupando tanto porque se te oxide en este caso una vez que se le va esta pintura epoxi de encima se te empieza a oxidar todo nada gente ese es el consejo para comprar un buen machete de qué tan largo lo querés o no depende del uso que le quieras dar me gustan los que son un poco más intermedio incluso el machete cortito me parece bastante más práctico en especial si no vas a estar haciendo un trabajo si hay gente que está todo el día cortando caña de azúcar yo no le voy a andar eligiendo el machete al tipo ese andará con un machete que mide dos metros para dar dos guadañazos y hacer el trabajo más sencillo y tendrá un montón de práctica usándolo no pero para lo que es supervivencia machete barato livianito de un tramontín alguna casa que haga machetes económicos pero que sean bien bien robustos y hagan bien el trabajo y más para que nada por ese lado nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día cuídense